In, in, infinitas rellenas, in, infinitas rellenas, in, infinitas rellenas Las infinitas están aquí, las galletitas de las que habla el país Son una bomba de sabor, de la suprema hechas con todo el amor Son las in, in, infinitas rellenas, in, infinitas rellenas, in, in Nuevas infinitas rellenas de la suprema, una bomba de sabor